Hemos solicitado ampliar el informe de inteligencia de la Policía Nacional del Perú para que podamos incluir este informe prospectivo de lo que está pasando en materia de inseguridad ciudadana en toda la región La Libertad, específicamente en el Centro Poblado Menor Alto Trujillo y en el Centro Poblado Menor El Milagro. Y con este informe reservado estamos adjuntando ya el proyecto de ley que declara de interés nacional Alto Trujillo y El Milagro. El día jueves debo estar ingresando estos dos documentos al Ministerio del Interior y creo que el viernes de la próxima semana ya nuestro gobernador regional estaría coordinando ya la cita formal con el premier para poder nosotros formalizar ya nuestro pedido cumpliendo con todos los requisitos que dice la ley. Con el informe están adjuntando el proyecto de ley nacional que declara de interés nacional los Centros Poblados de Alto Trujillo y El Milagro. El informe final para que El Milagro sea distrito se estará presentando el próximo mes. Si ambos Centros Poblados logran la nueva categorización implicará que Alto Trujillo pueda recibir 9 millones de soles de canon minero y El Milagro 8 millones para ejecución de obras y proyectos sociales. Y este año nosotros vamos a ver, hecha una realidad. Ambos centros poblados menores tienen que ser distritos. Y con esto se podría decir que con esto van a ser obras públicas, van a ser realidad sus veredas, sus pistas, ahora que no tienen, porque con el fondo común que es tan bajo que reciben, no pueden hacer realidad estos. Gracias. Gracias. Gracias.